Esta penita mía era muy grande Y que me va a quitar la vida Esta penita mía era muy grande Que me está muerto mi madre Y reoblará la pena mía La primocita del último La primocita de la peca Que yo no siento que te vaya Que yo sentía que te vaya Que yo no siento que te vaya Que lo que siento es que te vaya Que la actividad de mis entrañas La primocita del último La primocita de la peca 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!